Segundo pergamino, Salmo 42, como los 40, bueno hay dos, bueno un título que tiene valor numérico 42 y otros 42 títulos de Yahweh. Dice el verso 1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, siervo de animal no de que sirve, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Elohim, el alma mía. Qué curioso esto, recuerdan en Deuteronomio hace poco leímos que había un animal que no se sacrificaba en el templo, pero que sí podían sacrificar en sus casas y comer, como el siervo. Entonces ahora está diciendo David que su alma es como el siervo, porque a diferencia de Yahushu, a su sacrificio es diferente. El sacrificio de Yahushu fue para, perdón, de un pecado específico. Ahora viene David con un alma como la del siervo, y vean lo que dice, Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, ¿quién es el agua? Yahushu. Entonces como el siervo brama ante Yahushu. Así clama por ti, oh Elohim, el alma mía. Mi nefesh tiene sed de Elohim. Entonces acaba de decir, por ti clama el alma mía. El alma es el siervo, el agua es Elohim. Yahushu dijo, yo soy el agua de vida. Entonces es el último, uniéndose a Yahweh a través de Yahushu. Mi alma tiene sed de Elohim. Lo que acaba de decir ahora, ¿cómo es que la gente le aburre leer la escritura? Puedo entender que le aburre leer, no sé, periódico, le aburre leer X cosas, Harry Potter, sí, estupides de esas. Pero que le aburre leer la escritura para saber lo que sigue. La vez pasada hablaba, creo que fue con Pim, no sé con quién fue, sí fue con Pim o qué. Pero que es curioso cuando uno se hace más viejo, que, o sea, de verdad que, ¿cómo puede ser que uno no empiece a pensar en cosas de lo que viene? Ah, de la muerte. ¿Cómo es que cuando ya uno llega a entender lo que es la muerte, no se pone a pensar qué pasa después? Y más allá, ¿cómo es que cuando una persona tiene un hijo, no dice, ahora sí, tengo que ver qué es lo que sigue, porque le tengo que decir al hijo. No se trata solo de mí. Es ahora una responsabilidad gigante. Pero no. Entonces la gente no tiene sed de Elohim. No tienen sed de Elohim. Les vale, no quieren estudiar, no quieren leer tres horas, es demasiado. Lo que quieren es saltar, cantar, dejar un poco de plata y pensar que les va a ir bien de ahí en adelante. Mi alma tiene sed de Elohim. Del poderoso vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Elohim? Perfecto. Preguntando David cuándo, un día como hoy, cuando el último va a morir, como nueve días después de hoy. Ya ocho en realidad. Mi alma tiene sed. Tsema'a. Nafshi, mi alma. Le Elohim. Sed tiene mi alma por el Elohim. Le Elhai, por el Elohim poderoso. Por el poderoso vivo, perdón. Matai. Abo. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo vendré? Qué curioso. Matai. Es cuándo. Y se podría decir que también, si se pronuncia diferente, se puede decir mi muerte. Porque Met es muerto. Mavet es muerte. Aquí dice Matai. Matai como cuándo. Pero se puede leer como... Si fuera mi muerte. Porque es Met más una Yut. Como diciendo cuándo va a ser mi muerte. Solo con esa palabra. Pero bueno. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo vendré? Abo. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el calendario que el valor numérico de Abo era 4? Como las 4 estaciones. Y como los 4 días memorables que son en 4 meses del calendario. Él viene. Entonces es como si estuviese diciendo aquí el último cuándo va a ser mi venida. ¿Cuándo es que tengo que manifestarme? Y después obviamente en la resurrección. ¿Cuándo voy a estar frente suyo? Entonces. Matai Abo. Y después dice. Ve a Rae y veré. Panei Elohim. Y veré el rostro de Elohim. ¿Cuándo veré el rostro de Elohim? ¿Se acuerdan? Acabamos de leer en Juan. Nadie ha visto el rostro de Elohim. Nunca. A pesar de que dice cara a cara. Vio a este cara a cara. Hablaba Moshe con Yahweh. Cara a cara. Cara a cara. Cara a cara. Pero todos esos aspectos eran. El hecho de que Yahweh estaba viendo favorablemente a la persona con la que estaba comunicándose. Pero esa comunicación se estaba dando a través de un ángel. Cuyo rostro. Relativamente físico. Era el que veía el profeta. Pero no era Yahweh. Era un enviado. Un mensajero. Y a Hushua vino. Es la imagen de Yahweh. Pero el mismo Juan dice. Nadie ha visto a Yahweh. Porque aún Yahushua es una extensión. Es una manifestación. No completo. Porque en aquel día Yahweh será uno. Porque en este día es dos. El primero y el último. Ahora. Al decir aquí. Cuando veré el rostro de Elohim. Está diciendo. Cuando se va a cumplir lo que Juan dice que todavía no se puede dar. O sea en la resurrección. Con. Curiosamente David como el último se va a volver uno con. ¿Se acuerdan que decía? Que estaré satisfecho cuando me levante a tu semejanza. Entonces quiere decir que cuando resucite. Se va a poder ver en el espejo. Y estaría viendo a Yahweh. ¿Sí me explico? Y en ese caso se refiere a ver a Yahushua. Que es su otro yo. Es su otra parte. ¿Sí me explico? Por eso como. Pan y Pan. Hace Panim. De hecho aquí dice. Paney. Que. Se puede tomar como. Mi perfil. Paní. O. Paney Elohim. El Panim de Elohim. Pero es que en hebreo cuando. O sea en hebreo no se puede poner una Mem. Como final de una letra. Bueno es una ley ahí. De gramatical. En sí. Que se quita la Mem de Panim. Para poner Elohim después. Entonces Paney Elohim. Y habla de los dos. Entonces sí. Continúo. Verso 3 dice. Fueron mis lágrimas. El Pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días. ¿Dónde está tu Elohim? Porque. No somos de este mundo. Por eso los que son del mundo. No nos escuchan. No nos reciben. Y cuando pasamos prueba. Ellos se burlan. Y dicen. De ahí. Usted no era que conocía a Elohim. No es que usted. Esto no es que lo otro. Como cuando Yahushua estuvo en el madero. Y dijeron. Un día. Pero si ustedes. Bájese. Si usted conoce a Elohim. ¿Por qué no lo viene a salvar? ¿Qué es eso? Y así va a ser con el último. Dice día y noche. Como los 10 días en los que nos encontramos. Que va a estar en la cárcel. Llorando. Porque lo van a matar. Y porque lo están avergonzando ante el mundo. Y otras cosas. Que lo van a llevar al llanto. Más seguro. Y eso es lo que va a alimentarlo. Para lo que viene. Porque también va a llorar de la cólera. Por si algo. No solo es lágrimas. Porque la escritura dice en Isaías 63. Que su enojo. Es lo que lo va a mantener firme. Así como la misericordia mantuvo Yahushua al pie. El enojo del último. Lo va a mantener para después venirse a vengar. Entonces. Va a estar 10 días. Con lágrimas. Y dice. Fueron mis lágrimas. Lejen de día y de noche. Mientras me dicen todos los días. ¿Dónde está tu el oje? La gente del mundo le va a decir. ¿Usted por qué está en la cárcel? ¿Dónde está su poderoso? Vea cómo están hablando de usted. Vea lo que está pasando. Vea lo que le van a hacer. Etcétera. Lo mismo que hicieron con Mashiach. Y vuelvo y repito. Y eso sucede con todos los 144 mil. Va a llegar momentos donde la gente va a decir. ¿Dónde está su poderoso? Dice. Me acuerdo de estas cosas. Y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud. Y la conduje hasta la casa de Elohim. Está en la cárcel. Y dice. Me acuerdo del ministerio que hice. Por tres años y medio. De cómo llevé a los muchos. A Yahushua. Que es el templo de Yahweh. Y lo que hicieron fue meterme aquí. Me acuerdo de estas cosas. Y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud. Y la conduje hasta la casa de Elohim. Entre voces de júbilo y de alabanza. Del pueblo en fiesta. En fiesta. Yom Teru. Ahí viene Yom Kippur. Y haciendo alusión a cuando David. Entró con el arca bailando. Con la multitud. Y la esposa dijo. Qué vergüenza usted. Bailando así. Y él me vale. Voy a volver a bailar. Si le parece que hice la vergüenza. La voy a hacer doble. Y la próxima. Me acuerdo de estas cosas. Y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud. Y la conduje hasta la casa de Elohim. Entre voces de júbilo y de alabanza. Del pueblo de en fiesta. ¿Por qué te abates? Oh alma mía. Vean cómo le habla en tercera persona al alma. Porque es como Yahushua cuando estaba por morir. Y le dijo a Yahweh. Pasa de mí esta copa. Si se puede. Porque el alma se estaba abatiendo dentro de Mashiach. Igual el último. Que sabe que va a ir a morir. Sabe que lo va a meter a la cárcel. Cuando esté en la cárcel vas a estar. Y va a decir. Alma ¿Por qué estás así? Sepa lo que viene. Vas a resucitar. Deje preocuparse. Porque en ese momento. Los metamientos van a llegar. ¿Por qué te abates oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Elohim. Porque aún he de alabarle. Salvación mía y Elohei mío. Poderosísimo. Salvación mía y Yahushua. Elohei mío. El último. Primero y último. Espera en Elohim. Porque aún he de alabarle. Al decirle eso. Al alma le está diciendo. ¿Usted por qué tiene miedo morirse? Espere para que vea. Que lo vamos a seguir alabando eternamente. Nos va a resucitar. Porque el mismo David es el que le dice a Yahweh. ¿De qué le sirve que yo me vaya al Seol? ¿Quién te va a alabar? Como yo te alabo. En el Seol no te puedo alabar. Entonces aquí está diciendo. ¿Por qué te abates dentro de mi alma mía? El alma respondería. Porque nos vamos a morir. Y David le responde. No. Espere en Yahweh. Para que vea que lo vamos a seguir alabando. En el mundo de los vivos. Cuando resucite. Espera en Elohim. Porque aún he de alabarle. Salvación mía. Elohei mío. Elohei. Mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti. En la tierra del Yardain. Desde la tierra del Yardain. Y desde los Hermonitas. Desde el monte Mizar. Entonces pone. Yardain. Que es el que desciende. Y fue donde Yahushua fue inmerso. Y recibió la Ruach. De Yahweh. Cuando lo metió en el agua de Yahushua. En el inmersor. Entonces. En el sentido más claro. Puede ser que todo. Empezó. Desde el Yardain. Donde fue inmerso Yahushua. Con Yahushua. Haber venido al mundo. Y haber muerto. Que es lo que representa. La inmersión al Yardain. Es que David. El último. Puede recibir la salvación. Y la resurrección. Pero después menciona. Otros dos lugares. Los Hermonim. Que. Hace alusión a. El monte Germón. Que. Es el lugar. Lo traducen como. Lugar apartado. También como lugar del pacto. Recuerdan que habíamos hablado. De que ahí descendieron los ángeles. Caídos. Por eso hicieron un pacto. Ellos ahí. Para rebelarse. Y después por último pone. Pequeño. Misar. Pequeño. También lo ven como un tiempo pequeño. Un corto. Periodo de tiempo. Los tres nombres. Vean que curioso. Yardain. Hermoní. O vamos. Yardain. Yardain. Y. Mis. Misar. Sería. El que desciende. Para hacer el pacto. Como el pequeño. Recuerdan. Paulus. Quiere decir pequeño. O sea. Como el último. Que es representado por Paulus. El que desciende desde los cielos. Como la piedra. En Daniel 2. Para golpear a la estatua en los pies. El que desciende de los cielos. Yardain. Para hacer un pacto. O. Para hacer el lugar apartado. El templo. Que sería. Recoger a los 144.000. Y hacerlos el templo. Entonces. El que desciende. Para construir el templo. Confirmar el pacto. En poco tiempo. Tres años y medio. El que desciende. Para hacer el pacto. Y unir a los 144.000. Como el pequeño. En poco tiempo. Eso dice con esos tres nombres. Estamos. Dice. Seis. Elohei. Mi nefesh. Está batida en mí. Me acordaré. Por tanto. De ti. Desde la tierra del Yardain. O sea. Me acordaré de ti. Desde Yahushua. Que me salvó. Desde la muerte de Mashiach. Y de los Germanitas. O sea. Y me acordaré también. Del tiempo de Noah. Cuando bajaron los ángeles. Hicieron pacto en Germón. Desde el monte Mizar. Me acordaré. De las pequeñeces. Porque recuerdan lo que dice la escritura. Que aquellos que desecharon. Los días de las pequeñeces. Se alegrarán al ver la plomada. En la mano de Zorobabel. Refiriéndose al último. El día de las pequeñeces. Es este mundo. Esta realidad. Que dura poco tiempo. Comparado con la eternidad. Un abismo. Llama a otro. A la voz. De tus cascadas. Todas tus ondas. Y tus olas. Han pasado sobre mí. Que espantoso. Ustedes. Alguna vez. Los han agarrado. Una buena ola. Que usted sienta. Que se va a ahogar. Algo así. Pero no solo una. Todas. Así se sentía Job. Y así se sintió Jonás. Recuerdan. Que lo echaron al agua. Se lo tragó. Un pez. Y murió. Y se fue al Seol. Y la forma en que él habla. En esa oración. Que hizo. Muestra que todas las olas. De ese mar. Pasaron sobre Jonás. Por eso Yahushua dijo. La venida del hijo del hombre. Que sería. Eh. A la generación. Malvada. En la que se presentaría el hijo del hombre. No se le daría señal. Sino la señal de Jonás. Que estaría. Tres días. En el estómago del pez. Que representa el Seol. O sea. Que muere y resucita. Después de tres días. Como el primero y el último. Lo hacen. Según Apocalipsis 11. Entonces. Está hablando como si fuera Jonás. Recuerden que Jonás fue a Nínive. El libro de Jonás. Representa al último. La segunda venida. Jonás. Según la tradición. También predicó en Israel. Eso representa la primera venida. Pero de eso no hay libro. Entonces. Un abismo. Llama a otro. A la voz de tus cascadas. Como diciendo. Samael. Llama a Lucifer. Todas tus ondas y tus olas. Han pasado sobre mí. Ondas y olas. Como el mar. Las naciones. Odian a los dos testigos. Y los matan. Las doctrinas de las naciones. Engañaron al pueblo. Todas tus ondas y tus olas. Han pasado sobre mí. La confusión que representa el mar. Pero de día. Mandará Yahweh. Su misericordia. De día. Entonces. Todo parece indicar que. Los dos testigos. Van a resucitar de día. Entonces los matarían. De noche. Para que el fuego que baja de los cielos sea más poderoso. Porque si los matan de día. Y son tres días exactos. Los estarían de día. Pero de día mandará Yahweh. Yomam. Yomam es. Pero de día. Yed. Zabe. Saldrá. O hará salir. Yahweh. Hasdó. No. Sí. Hasdó. Su jesed. Su favor. Por el favor de Yahweh es que recibimos el amor. Por el favor de Yahweh es que recibimos misericordia. Entonces no era ni Rahamim como aparece aquí. Ni era Ahabá como aparece ahí. Era jesed como aparece ahí. El original. El original. Entonces. Pero de día mandará Yahweh su misericordia. Verá. Por un lado. Recuerden que está escrito. Las misericordias de Yahweh son nuevas cada día. Cada mañana. Entonces. Ese es el punto en general para toda persona que cree en Yahweh. Y lee la escritura. Pero. Si lo conectamos con lo que venimos haciendo. De los dos testigos. Querría decir que lo. Que lo. Yabuelo resucita. De día. Lo más seguro en la mañana. Por ende. Los matarían de noche. Lo cual tiene sentido por el hecho de que. Los matarían con fuego que desciende del cielo. Y el fuego se ve mejor de noche. Más sorprendente. Pero de día mandará Yahweh su misericordia. Su favor. De día mandará Yahweh su favor. Y de noche. Su cántico estará conmigo. Que importante. Por muchas razones. Que pasa por un lado. Resucita. Y que hace después de resucitar. Bueno. Saca a Lucifer. Agarra a los escogidos. Los lleva al cielo. Y que hacen. Cantar la canción. De Moshe y del Cordero. Entonces. En el día. Me resucita. En la noche. Estoy canti canti. Entonces le está diciendo al alma. Que. Estuviera tranquila. Porque Yahweh lo resucitaría. Para que él siguiese alabando. A través de la canción. Como Moshe. Que cantó la canción. En Éxodo 15. Cuando pasó el mar. De Juncos. Pero de día mandará Yahweh su favor. Y de noche. Su cántico estará conmigo. Y mi oración. Al poderoso de mi vida. Mi tefilá. La el. Allá. Nueve. Diré a él. Diré al poderoso. Roca mía. ¿Por qué te has olvidado de mí? O sea. Así como Yahushua. En el madero dijo. Eli. Lama sabachtaní. ¿Por qué me has desamparado? Ahora vemos que el último. Cuando lo van a matar. Va a decir. El. Salí. Lama. Shekaj. 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 Taní. Shekaj. Taní. Lama. Shekaj. Taní. ¿Por qué te has olvidado de mí? Y dice. Salí. No de salir. Sino de mi roca. Mi roca. ¿Quién es mi roca? Yahushua. Hamashiach. La piedra angular. Mi roca es mi fortaleza. Entonces. Uh-huh. Salí. Lama. Shekaj. Taní. ¿Cómo se parece a Lama Sabachtaní? Casi que. Voy a tener una canción. Sabachtaní. Con. Shakachtaní. Sabachtaní. Abandonado. Shakachtaní. Es del verbo Shakach. Que quiere decir. Olvidar. Y. Se usa aquí. Olvidar. Porque. El último. Viene en el fin de los tiempos. Y nuevamente a uno se le olvida. Las cosas que. Quedan más allá en el tiempo. Entonces el último dice. ¿Por qué se te olvidó? Tanto así. Que dura tres días y medio. Se lo olvida medio día. Diré. Al poderoso. Salí. Salí. A ver. Diré al poderoso. Roca mía. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Enlutado. ¿Qué dice la escritura de los dos testigos? Se visten de luto. Se visten de silicio. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? O sea. Por la acusación de Satanás. Hacia los pecados. Del último. Va a tener que andar vestido de silicio. Por tres años y medio. ¿Andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos. Mis enemigos me afrentan. Diciéndome cada día. ¿Dónde está tu Elohei? ¿Por qué te abates? Oh. Nafshí. Oh. Alma mía. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Elohim. Porque aún he de alabarle. Salvación mía. Y Elohei mío. Bendito Yahweh. Repite lo anterior. Para confirmar lo que hablábamos. ¿Por qué te abates? Oh. Alma mía. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Elohim. Porque aún he de alabarle. Salvación mía. Y Elohei. Yishuat, Panii, v'elohai.